Hola putos, en vista de que el señor vampiro no me ha prestado su cámara realizaré vídeos con la voz del anticristo jajaja xd Bueno, creo que a este señor, no le fue del todo bien en este día, ni a mi, por la estratosférica y obscena peda que nos pusimos Así que me limitaré en dejarle unas imágenes, de lo que hacemos los viernes y los sábados jajaja aquí la primera Pues aquí estamos bebiendo con la banda de la vidia Estamos todos reunidos aquí, pues celebrando unos años más de la vidia, una semana más Tomando un poco de whisky, con un poquito de refresco y agua mineral, aunque el polio esté bien pedo y se vaya a su carro A no sé a qué hacer, una chaqueta o no sé qué Pero pues aquí estamos, el Balú, el Eaker y yo A ver, voltea el enfoque, güey Aquí nadie está pedo, o sea, aquí nadie está pedo Aquí todos estamos Aquí todos Pendejo, güey Estamos hablando como comentaristas A ver, graba esto, güey Bájalo, bájalo Jajaja, qué pendejo, ¿escucharon eso? Ahí les va de nuevo Jajaja, hay sapos Necesiga con una frase célebre Este, pollo, lo que pasa es que Yo no sé por qué el gobierno nos trata como nos trata, güey Sí Balú, ¿qué quieres decir algo? Es que aquí en la BDM, güey, no celebramos por año ni por mes, güey Celebramos ¡Morreches! Aquí celebramos por semana, güey Cada viernes, sábado, celebramos, güey Cada viernes Celebramos una semana más de la BDM, güey Reconocernos Reconocernos Ah, lo andas, sí, güey Hay que celebrar día tras día Porque son trascendencias que nos llevan A un futuro A un futuro Jackson Jackson ¡Jajaja! ¡No va! ¡Jackson! A ver, a ver, a ver Eso no lo publiques en el Facebook No, yo soy este A ver, a ver, a ver No, se le fue la luz Este, yo no sé quién sea De la persona que habla ¡No! ¡Jajaja! ¡Agárame el vaso! ¡Agárame el vaso, el chile Me voy a besar a este, güey ¡Ya! Espérate, te lo aviento, güey ¡No, dale, merga! ¡Te aviento otro, güey! ¡Eee! ¡Mira, se me está cayendo, güey! ¡Namá aguanta, para, güey! ¡Pinche puto de mierda! ¡Sinco de septiembre! ¡No! ¡No, este, güey! ¡Imbícilo! ¡Le están tirando, Paul! ¿Te das cuenta cómo la banda, güey? ¡Es sublime! ¡Que quede grabado, güey! ¡Nos comentarios! ¡El pollo me dio su cuba, güey! ¡Porque ya no aguanta! ¡No, no, no! ¡Ya nadie empece, güey! ¡Pero, no, no! ¿De cuba? ¡Y le escupió! ¡Ah, cabrón! ¡Me la chingó! ¡Me la chingué! ¡Porque yo no soy puto! ¡Otra más, güey! ¿Por qué rompes el vaso, güey, si todavía hay? ¡Porque ese güey es puto, güey! ¡Aunque ande en moto, güey es puto, güey! ¡Ese pinche putaracha de... ¡Ve, la está tirando, güey! ¡Tómale, barro, tómale! ¡Tómale, tómale! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¿Soy un astratonauta? ¡El pol, el pol vende chamoy y chetos con salsita! ¡Fuera de una pulmaria, güey! ¡Ya sé que era un narcotrapicante! ¡Chamoy y chetos con salsita, güey! Este pinche pollo sí que es una mamada, jajaja. Seguimos con los vídeos. ¿Qué pedo anda? Creo que ustedes están viendo este vídeo y tal vez se burlarán de mí porque soy... ¡Tengo ganas de ir a miar! Porque estoy ebrio y la verdad es... Hoy estamos festejando el Men's Night aunque no es Men's Night porque hay una chica. Al igual lo estamos festejando. Entonces, este, vamos a seguir grabando lo que es el... Como el séptimo vídeo. Mi vida es... Este, Dream. Dream quiere decir algunas palabras para que no sea... Para que no sea solo yo el que está diciendo y está hablando como imbécil. Ya no soy primitivo. Ya no está claro. Pero que toda la banda... La quiero mucho. No sé dónde está el tequila pero estaba tomando tequila con chela. ¿Una palabra? Hola. Hola, y en esta ocasión no tomé porque estoy esperando que empiece tu cumpleaños para poder tomar este buen ensayo. Esa y tu banda queda... Espera. Queda poca memoria. La siguiente semana es mi cumpleaños. Y vamos a hacer una buena fiesta. Y va a ser una buena peda. ¿Va, Lu? Chao, chao. Vamos a decir que es Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Y qué tiene esa peda? No soy todo ¿No? Lo que pasa es que soy un barroca ¿Cuánto cuesta de litro? ¿Y al litro cuánto cuesta? ¿Y qué me das? ¿Hielo? ¿Se chesco? ¿A ver? Mira wey Yo estoy en un canal de YouTube Tengo alrededor de 30 Acabamos de acabar 4 cartones de chelas Tuviste hace rato que los compramos Y este wey se siente bien verga wey Ya pinche ya que el pon Ya que el pon el chesco Que ya no te hago dinero 10 baros cabrón 10 baros wey Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha De medio lado Y sabe Bueno hasta aquí el vídeo de hoy culeros Suscríbanse a la cuenta y que chingue a su madre guendo Ja 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 ¡Gracias!